de la mona. Ubicada en el pasaje de la mona entre Puerto Rico y la República Dominicana, Isla de Mona, es todo un encanto de la naturaleza. Mide aproximadamente cinco punto dos kilómetros cuadrados. Recibió su nombre del cacique taíno Amoná. Es un verdadero paraíso de cuevas, acantilados, vida silvestre y arrecifes de coral. Sirve además como santuario para que el caray de concha, una tortuga marina en peligro de extinción, pueda anidar allí. Nuestro día inició precisamente con la tarea de ayudar a casi doscientas tortuguitas que acababan de nacer a llegar al mar. Actualmente tenemos un promedio de mil a mil doscientos nidos de de tortuga carey, que es la especie críticamente amenazada, y para el Caribe esos son muchos nidos. En el pasado, para darte una idea, en los años ochenta y noventa, apenas contábamos aproximadamente doscientos nidos de de carey. Posteriormente, el departamento de recursos naturales y ambientales habló sobre la creación del centro de orientación para visitantes e investigadores y la iniciativa de incentivar el ecoturismo educativo a Isla de Mona. Tiene ya servicios de internet para los investigadores para que puedan ser más eficiente en su comunicación. Está todo con energía solar, con sistemas recogidos de agua, así con baños de compostas, ¿verdad? Así que vamos a estar haciendo un plan extensivo de turismo de naturaleza y continuar con nuestras investigaciones. Así que esperamos grupos no mayores de treinta personas, ¿verdad? Esta isla no debería recibir tantas personas, además que la gente que quiere venir aquí lo que quiere es precisamente es aprender en grupos pequeños, poder disfrutar de la naturaleza. Las únicas personas que disfrutan todos los días de la belleza y la tranquilidad de Isla de Mona son los científicos y estudiantes que hasta aquí llegan para estudiar y preservar todas las especies en peligro de extinción como lo es el carey de Concha. Sin embargo, se conoce que por muchos años estuvo habitada. En la década de los cuarenta, los últimos habitantes abandonaron la isla. Hay fechas aquí que se han corroborado de cuatro mil trescientos años de habitación de los arcaicos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de muchos, muchos siglos en los que ha estado habitada por los indígenas, luego por los españoles, luego hay unos asentamientos mineros que vienen, hay varios periodos de minería en todo ese proceso. Se cree que una explosión expulsó a los últimos habitantes en Mona. Las únicas playas están al sureste y al oeste de la isla. Su arena es blanca y sus aguas cristalinas. El cielo azul se llena de aves, casi cien especies distintas de ellas. Pescar a menos de una milla de la costa está prohibido y en el horizonte el cielo parece mezclarse con el mar. Esa es la belleza de la que se puede disfrutar y aprender en este pequeño e inhabitado paraíso. Para CNN, Daniel Alexandrino, Isla de Mona, Puerto Rico.